Buenas tardes, soy Raquel Padilla. Si ustedes son de los que están pensando en vender o rentar su inmueble, acompáñenme. En ocasiones pasadas hemos hablado de lo importante que es contratar una inmobiliaria para que le asesore y se encargue de promocionar el inmueble, así como de llevar todo el proceso jurídico en la venta o renta. ¿Pero qué pasa si usted ha decidido trabajar solo? En este caso, es indispensable conocer todos los aspectos de su comprador o arrendatario. Veamos. Documentación completa. Cuando se realiza una operación de compra o renta, nunca firme antes de recibir todos los documentos oficiales. En el caso del arrendamiento, deberá verificar que la escritura en garantía por parte del fiador se encuentre libre de algún gravamen. Aléjese de la gente conflictiva. Si el arrendatario o comprador es de personalidad complicada, sea claro y directo con las condiciones, ya que para que la operación fluya positivamente, se requiere de la buena disposición de ambas partes. Estudia a su cliente. Tome en cuenta la forma en la que habla, su entorno, de dónde proviene, la gente que lo acompaña y cómo se expresa. Esto le ayudará a discernir un poco la intención del comprador o arrendatario. Apóyese con un abogado. En este punto le sugiero tener el apoyo jurídico de un profesional en la materia. Y si es algún conocido o una persona confiable, será mejor, ya que le dará seguridad para conocer los procesos que conlleva el trato directo con su comprador o arrendatario. Y así podrá manejar cualquier situación. Espero que esta información le sirva de mucho y tome una excelente decisión de a quién le venderá o rentará su patrimonio. Que pase un excelente día. Esto fue Tu Casa al Día. Hasta la próxima.